Hola, mi nombre es Metelio Valencia y esto es sección por segundo. El día de hoy, en el capítulo de los números nacionales, haremos unos ejercicios para entender de mejor forma el concepto de orden. Los ejercicios son los siguientes. Son ubicar en la recta numérica estas fracciones. La primera dice 2 tercios y 4 sextos. La primera regla dice que debemos pasar ambos al mismo denominador. Para ello vamos a amplificar la primera sección por 2. O sea, nos va a quedar 2 tercios por 2 partido por 2, lo que es igual que 4 sextos. Que es exactamente la fracción que tenemos acá. Por lo tanto, las fracciones son equivalentes. Y vamos a ubicar en la tabla numérica por acá. El siguiente dice 1 tercio y 1 cuarto. Para ello vamos a aplicar la regla de la equivalencia multiplicando un rosado. Entonces nos va a quedar 1 tercio y 1 cuarto. Multipliamos cruzado y nos queda 4 y 3. 4 es mayor que 3. Por lo tanto, 1 tercio es mayor que 1 cuarto. Vamos a ubicar entonces el cuarto por acá y 1 tercio por acá. El siguiente dice 2 octavos y 1 medio. Bien, para ello vamos a pasarlos al mismo denominador. El primero es equivalente a 1 cuarto. Y el segundo es equivalente a 2 cuartos. Entonces, 1 medio es mayor que 2 octavos. Y lo vamos a ubicar acá. Eso fue todo por el video de ejercicios. Espero les haya quedado claro y nos veremos en otro caso.